¿Cómo quieres morir? ¿Rápido? ¿O la luz dejadora de una explosión? ¡Oh! ¡Fuego lento! ¡El Joker está en la cárcel! Ya no hay ninguna recompensa. Puedes dejarlo ahora o te obligaré a rendirte. ¡Tú decides! ¡El lumen! ¡El Joker está en la cárcel! ¡Para jura que se activa el Roque! ¡Me voy a impedir que encierra la pausa y te toca! ¡Bárame! ¡Desaparece! ¡Se va a volar! ¡A mí es Nepal! ¡Ve hacia la llama! ¡Yo lo sé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡El murciélago no vuela! ¡Qué pena! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!